Hola, ¿cómo estás? Esta es una revisión de la aorta abdominal y sus ramas, en donde la primera rama más importante que te vas a encontrar es el tronco celíaco. El tronco celíaco tiene a su vez tres ramas. Tiene la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica, la arteria hepática común. En general vamos a decir que las estructuras irrigadas son las estructuras del intestino anterior. Perfecto, ahora fíjate el trayecto que tiene. Está hacia adelante, ¿cierto? Luego de eso nos vamos a encontrar a un nivel similar en un corte axial, la arteria mesentérica superior. La función de la arteria mesentérica superior es irrigar el intestino medio. Ya tiene ramas que van a ser estudiadas luego. Esto es una visión general. Fíjate cómo se proyecta hacia adelante. Acá tenemos a cada lado las arterias renales. Estas arterias renales, tanto izquierda como derecha, como dice bien su nombre, irrigan el riñón. Y más abajo nos vamos a encontrar con la arteria mesentérica inferior. Ok. Luego de esto, a nivel de L4, L5, ocurre esta bifurcación que son las arterias ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda, que a su vez en un nivel más inferior se transforman en las arterias ilíacas interna y externa. Fíjate en el contexto que están. Arteriaca externa. ¡Gracias!